Bueno, esto se venía un pedido hace tiempo, mucho tiempo se estuvo haciendo un pedido, pero no tuvimos respuesta de los intendentes anteriores. Sabía, se interiorizó Walter cuando entró, le comenté el tema y avanzó con el trabajo y bueno, hoy nos dio una gran mano para poder lograr el objetivo del sindicato y como te digo, es el trabajo de nosotros todos, la comisión, hacer la casa nuestra para no seguir pagando más alquileres, ¿no? Y con un salón amplio donde también se puede trabajar en los barrios con el multiuso para los vecinos, ¿no? Es nuestra idea como peronistas que somos y nos gusta trabajar y estar siempre en el campo popular con la gente. Actualmente, ¿qué cantidad de afiliados, de compañeros tiene la asociación? Ahora, en realidad, estaríamos los doscientos y pico, no tengo bien porque se lo tiene el compañero de Secretario de Finanza que lo maneja él, pero andaremos por esa cantidad. ¿Y este lugar está ubicado en qué lugar de la ciudad? En Andorra, muy cerca de la Escuela Nueva, bueno, el macizo, no me acuerdo, pero es en Andorra. Está bien ubicado, por lo menos está cerca de la ruta, están todos los servicios, así que está esperando el terreno, nos está esperando para que podamos hacer algo y, bueno, inmediatamente lo vamos a acercar y seguir avanzando con un trabajito más que lo tenemos en el Consejo y para poder, a ver, digamos, poder hipotecar y tener una salida para empezar la obra y empezar a construir. Gracias. 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 Gracias.